Él está internado del día 3 y de esa fecha andamos pidiendo. Hemos presentado nota acá en la Casa de Gobierno. En todos lados hemos presentado historia clínica de él y no tenemos solución. ¿Qué es lo que pasó específicamente con su sobrino que está internado y ahora necesita clavos para su pierna? Tuvo un accidente de moto y tiene, ¿cómo es? Tiene quebrada la parte de la pierna. Necesito ir acá en la Casa de Gobierno, me están sellando la puerta. Vengo desde el día 3, vengo a la vida que me comunique con la gobernadora y me cierre la puerta en la cara. No tengo una solución, yo necesito urgente porque el médico ahora me da 72 horas para que lo puedan operar al changuito y se le está infectando la pierna. ¿Es la madre de él? Sí, la madre. Y yo encima tengo otro chico, que yo otro chico lo dejo solo para estar con el otro changuito en el hospital. No tengo quien me lo cuide. ¿Cuántos años tiene el chico? 12 años tiene él. ¿12 años se andaba en moto? Claro, porque iba acompañado con otro chico de 13 años. ¿Y en el hospital? ¿En qué hospital está? De niño, acá en el de niño, en la sala 220 está. ¿Cuál es la situación? ¿Habló con la directora del hospital? Ahora del ministerio me mandan que yo hable con ella y se me están tirando de un lado para el otro, me están diciendo que vaya para un lado, para el otro y me tienen como pelotuda porque ninguno me da una solución. El médico que lo atiende al changuito, la ha mandado a ella, ayer le dio esto, la ha mandado que venga a hablar con el médico del ministerio. Ahora el médico del ministerio nos manda que hablemos con la directora del hospital de niños. Se están tirando la pelota uno al otro y el changuito necesita urgente los clavos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!